En este séptimo día vamos a hablar un poco de la pobreza en la República Argentina. Ya van a ver, tiene que ver con el invitado que vamos a estar teniendo con nosotros, compartiendo con ustedes. Y tiene que ver también con que mañana jueves se van a conocer los números de la pobreza oficiales, formales, los que mide el INDEC. Y el INDEC los mide cada seis meses, lo cual significa que este jueves vamos a tener por primera vez una mirada de la pobreza ya en la era Miley. Ya en el gobierno libertario. Claro, antes habíamos tenido otras miradas. Gracias al trabajo del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, gracias al trabajo de la Universidad Torcuato de Itela y otras entidades, sabemos más o menos cómo se ha movido esa curva y que hoy está oscilando entre el 51% y el 55%. Otras entidades dan guarismos mucho más elevados. Ahora bien, ¿qué nos va a decir ese número mañana? ¿Cuánto nos va a hablar de la profundidad de la pobreza en la Argentina? ¿Cuánto nos va a explicar sobre lo que es estar adentro de la pobreza, vivirla mirándola desde este lado de la vidriera? ¿Cuánto nos va a explicar sobre exactamente qué hacer, concretamente qué tocar para detenerla, para que no siga subiendo, para que afecte lo menos posible a las personas que la padecen? Bueno, la verdad es que ese número mañana, el que vamos a tener, y por más que sea importante por ser el primero de la era mi ley, no nos va a decir demasiado. Ustedes mismos habrán notado que muchas veces los medios de comunicación al tema lo tratan de esta manera, poniendo ese título, contando esa cifra, quizá yendo un poquito más profundo sobre otros datos que tengan que ver con las entrañas de la pobreza, pero siempre eso, siempre porcentajes, siempre cómo se ha movido, promedios, etc. La pregunta es, ¿cómo hacer que las cifras de pobreza en la Argentina reflejen lo verdaderamente grave de la problemática, lo verdaderamente profundo de la problemática, lo que en realidad nos tendrían que estar diciendo? ¿Cómo hacer que contar la pobreza desde nuestro lugar, y desde el de ustedes como receptores de esa data, sea un verdadero recorte de la realidad nacional? Los que un poquito han dado en la tecla en esto último, y por eso quise basar el comentario de esta noche en ello, son los miembros de la Fundación Pensar. La Fundación Pensar es un think tank, es una organización de pensadores, de intelectuales, del macrismo. Responden a Mauricio Macri, de hecho su directora es María Eugenia Vidal, su presidenta es María Eugenia Vidal. Y sin embargo, a pesar de ser macristas, no solo hacen algunas investigaciones muy interesantes, sino que en cierto modo también autocríticas de lo que fue la gestión Cambiemos al frente de la presidencia. Lo que revelaron este lunes, lo que dicen sus números, es realmente desalentador, y diferente a lo que veníamos viendo sobre pobreza. Cuentan que desde 1983 hasta acá, desde la democracia hasta hoy, en la Argentina nacimos 17 millones de personas aproximadamente. De esas 17 millones de personas que nacimos en la Argentina, desde el 83 hasta acá, 14 millones son pobres. 14 millones de los últimos 17 millones de argentinos que fueron paridos. y que solo 3 millones entran en una categoría que quizá en otras latitudes serían inclasificables, que son no pobres. Pobres y no pobres. Mirá este gráfico. Es lo mismo que te estoy diciendo, pero verlo es otro impacto. ¿Sabes por qué te lo traigo a colación en esta noche? Más allá de que la cifra ya de por sí golpea, es un bofetón. Estos son los que han nacido en nuestro país, los que hemos nacido en nuestro país, en democracia. Primero por eso. Segundo, porque los números, primero son mayores a los que venimos leyendo siempre, 50% de pobreza, 60% en el 2002, después de la debacle del 2001, 41% lo que dejó Alberto Fernández, lo que veremos mañana. Primero que esto ya te da un 83%, mirá qué paradójico, 83 desde el 83. Te da un 83% de personas nacidas en estos 40 años bajo esa situación. Crecieron, vivieron, persisten y probablemente muchos mueran pobres. Esa cifra te acerca más, mucho más, a una especie de estructura de la pobreza en la Argentina y te acerca a ver cuál es el recorte que vas a tener para el día de mañana. A eso que acabas de ver se va a parecer la pobreza del devenir argentino mucho más probablemente que a lo que muestran los números anteriores. Ese es el primer punto de gravedad y el primer punto de importancia. Lo segundo, que me hace mostrártelo en este arranque de séptimo día, es que te habla de una condensación de estos datos de cuatro décadas. Normalmente, y es uno de los problemas de este país, creemos que los conflictos y los desafíos solamente son endilgables a un determinado político, a un determinado gobierno, a una década. Esto fue por el menemismo, esto fue por el peronismo en el 50 o en el 40, esto fue por los Kirchner, esto fue la década ganada, esto fue la década afanada. Ahí tenés una condensación que te demuestra que esta pobreza, esta estructuralidad de la pobreza, primero es atemporal, y segundo, en gran medida es apartidaria, más allá de que muchos tendrán sus culpas. Voy a cerrar y me voy a meter con los números que vas a ver mañana y que son de Javier Milei. Le van a caer a Javier Milei, en cierto punto, con razón, por dos cosas. Primero, porque ya se sabe que la pobreza en estos nueve meses creció, sin dudas. Segundo, porque, como te decía al principio, son los primeros seis meses de Milei, o sea, esta es toda de él, relativamente, porque siempre se arrastra lo del pasado. Y por eso me meto con Milei para decirte dos datitos que me parecen importantes. Si hay algo clave para detener la ola, el tsunami de pobres que está pariendo la Argentina todos los días, son las ayudas sociales, esas que mucha gente quiere eliminar y que muchas veces desde acá, al menos yo, he defendido. ¿Qué hizo Javier Milei con esas ayudas sociales? Las eliminó, vas a creer vos, las bajó. Las aumentó mucho más arriba de lo que se esperaba que las aumentara. La tarjeta alimentar, por ejemplo, creció 135% en lo que va del año, lo cual es decir, casi 40 puntos por encima de la inflación, que es del 90 y pico, casi 100 hasta acá. 135% creció en la alimentar. Y la UAH, que es la más importante de todas estas herramientas, Javier Milei la tiene hoy en 484% más de lo que se pagaba en julio, agosto del año pasado. 484% es la inflación empardada y 250 puntos más. ¿Qué nos quiere decir ese dato? ¿Qué nos quieren decir esos dos detalles? El primero es que este gobierno, aún con toda su ideología y aún con errores que ha cometido, incluso quitando de recursos a personas muy vulnerables, entiende la importancia estratégica de esas herramientas. y lo digo porque mucha gente insisto, las quiere eliminar. El segundo punto, más allá de entender la importancia, habla del respeto que le tiene esta administración a esos elementos, tanto que no solo los hacen pardar la inflación, sino que los incrementa. Y podría hablarte también de que se amplió el universo de llegada de tarjeta alimentar. Incluso yendo en contra de la regla de oro de este gobierno que supuestamente es simplemente no gastar. Y el tercer elemento porque te lo traigo es porque hace un debate más justo. Mañana cuando veas la cifra hay que recordar este elemento para tener el campo de visión amplio, abierto e insisto con toda la justicia que tiene analizar lo que pasó. Mañana vas a ver un número, vas a ver una cifra pelada, vacía. Eso es lo que este jueves nos va a dar a conocer y nosotros promoveremos de lo que haya medido el INDEC en seis meses de pobreza. Cuando lo veamos tengamos en cuenta todo lo que hay detrás. Tengamos en cuenta que el 83% de las personas que fueron paridas en la Argentina entró directamente a ser pobre y probablemente quede ahí. Tengamos en cuenta que solamente el 17 o 18% es de los no pobres, el privilegio que eso significa y cuánto deben hacer por los demás. Y tengamos en cuenta todos los interrogantes que nos genera esta situación. ¿Cómo nos interpela? Este gobierno tiene una estrategia macro. Ahora, una vez que ordene esa macro, estos 25 millones de argentinos pobres van a seguir estando ahí y serán su gran desafío, serán su gran pregunta del día de mañana. Por eso te traía esta información y esta mini reflexión en esta noche para que mañana veas la sombra que hay detrás del número que vamos a conocer todos. Esa sombra dice que hace 40 años somos una fábrica de pobres.